¿Cómo estamos, frikis del entrenamiento? En unos minutos, en unos segundos, estamos aquí con el campeón de España WNBF 2021, Kevin, y no solo campeón de España, sino campeón del mundo. Así que quédate que vamos a estar hablando de culturismo natural, de puesta a punto natural, de máximo potencial genético y de desarrollo personal aplicado al culturismo. Vale, a ver si se une Kevin, que va a estar, además, en un sitio interesante. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, familia? ¿Qué pasa, Kevin? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va el día? Aquí estoy súper apurado, porque justo me voy de viaje. Aún no apuesto por aquí a dónde me voy, pero bueno, en un par de horas cojo un avión y nada, pensaba que me iba a dar tiempo de todo, pero bueno, aquí estoy cumpliendo aunque sea... Yo dije que iba a estar en el directo y aquí estoy en el coche, pero bueno. Voy a aportar todo lo que pueda y todo lo que esté en mi mano ahí. Genial, Kevin. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, tío. Y para que veáis que Kevin está comprometido con la causa del culturismo natural, no solo con sus resultados, sino aquí con el directo que ha sacado. Y nada, Kevin, bueno, si les quieres contar a las personas a dónde te vas mañana de viaje, tío. Lo voy a poner, todavía va a ser sorpresa, lo voy a poner ya por las historias cuando esté allí. Cuando esté allí, pero bueno. Quien quiera hacer la puja que nos haga. Me voy cerquita, vale, me voy cerquita de aquí de Canarias, de todas maneras, no me voy muy lejos, pero me voy a otro país y a disfrutar un poquito ahora ya que ya para mí empieza la preparación mucho más serio, pues esto no lo podría estar haciendo quizás a tres meses de competir. Así que ahora que sí que tengo una dieta muy alta, un poquito más flexible y demás, pues me lo puedo permitir en este momento. Vale, fantástico, Kevin. Bueno, ya que estamos con las personas en directo, ¿alguien quiere adivinar e intentar acertar a dónde se va Kevin de viaje? Yo lo sé, pero no os puedo dar ninguna pista. A ver si alguno acierta o se acerca a dónde se va y Kevin de viaje. ¿Les quieres dar alguna pista mínima, Kevin? Venga, vamos a jugar, Kevin. Hace calor, hace mucho calor ahí. Hace mucho calor. Vale, a ver qué dicen los compañeros. Bueno, Kevin, como esto también va a estar luego en YouTube, tío. ¿Te quieres presentar mínimamente para quien no te conozca? Pues sí. Bueno, yo soy Kevin Hernández. Soy un canario que hace, pues, culturismo. Compito en culturismo natural, en el WNMF. Y nada, esto me estoy poniendo el cinto porque vamos a movernos, ¿vale? Pues yo soy campeón de España de 2021 de peso ligero y, bueno, también campeón del mundo de peso ligero de WNMF en el año 2021. Y nada, me dedico también al tema del entrenamiento y también soy preparador. Eso es un poquito un resumen. O sea, no sabía que eras preparador, Kevin, también del tema de este entrenamiento en el gimnasio, culturismo natural. Sí, sí. Justo hace como un año ya, un año y un mes, ya pude, tuve la suerte de que pude dejar mi antiguo trabajo. Yo antes era vigilante de seguridad, trabajaba muchas noches y era bastante duro. La verdad que poder compaginar todo, hacer bien una preparación, los entrenos y demás. Y, bueno, ya hoy en día gracias a Dios ya me dedico a lo que me gusta y tengo la oportunidad también de ser un atleta pues patrocinado también y me puedo dedicar ahora mismo a eso, a lo que realmente es mi pasión. Fantástico, Kevin, tío, pues mira, también me ha servido para conocerte más porque no sabía eso. Por cierto, aquí de los chicos que han estado jugando, acertando a ver si a dónde ibas. Por aquí veo que ponen Marruecos, Portugal, África, Marruecos, Italia, pone Palvasequillo, niño, eso no sé lo que es, Marruecos, habrá puesto un colega tuyo a Inframundo, pone. Pues... Han acertado, han acertado, algunos han acertado. Algunos han acertado, pero hasta mañana no sabremos quiénes han acertado. Hasta esta noche. Así que nada. Hasta esta noche. Vale, hasta esta noche. Así que pendientes al Instagram de Kevin. Nada equipo, al final vamos a estar hablando aquí un ratito Kevin y yo sobre puesta a punto natural, culturismo natural y al final pretendemos con esto directo que cada vez el nivel medio de conocimientos de culturismo natural suba en España a nivel hispanohablante y que al final pues que todo esto que antes sabían unos pocos que poco a poco lo vayamos sabiendo más y también otro de los porqués es que ahora estamos relanzando mi libro El culturismo natural de salud que es como la secuela, el segundo libro que empezó con la trilogía de la Biblia del culturismo natural de Roberto Amorosi entonces habrá un tercero que no sabemos de quién será pero habrá un tercero en esta trilogía así que nada cualquier interesado que vaya a mi perfil y vamos a dar 500 euros en bónus desde aquí al 23 y Kevin te hago la primera pregunta tío que quería tratar hoy contigo y esta en tu caso has competido más de una vez así que yo te quería preguntar cuál ha sido quizás de 2021 o de antes como tú veas el mejor aprendizaje que tú has tenido pues de la apuesta a punto natural de 2021 o el mayor aprendizaje que tú hayas tenido a raíz de las cuentas a punto naturales que has hecho tío bueno pues mi mayor aprendizaje fue en el año de 2021 que fue cuando saqué el mejor físico de competición hasta la fecha yo ya había competido antes en 2019 pero digamos que con otro tipo de protocolos recuerdo que en la preparación pues estuvimos en el tema de bajar el agua la sal los carbohidratos bastante descarga de carbohidratos y muchas cosillas que para un natural no es lo más óptimo entonces yo te diría la preparación que hice en 2021 pues fue fue realmente súper enriquecedora en todos los sentidos y sobre todo me enseñó si tuviera que decir algo de lo que me enseñó fue a tener paciencia ¿no? porque yo las preparaciones yo competí en 2019 en la primera temporada y en la segunda temporada y hacía como las cosas como muy rápido ¿no? muy agresivo de repente estaba en déficit bajando muchísimo las calorías en descarga de repente pasaba el verano y comía como un billo y después volvía otra vez a estar en déficit otra vez para poder competir en septiembre fue como como todo querer querer tenerlo en 12 semanas y es imposible y eso los cambios muy bruscos y agresivos para el cuerpo nunca vienen bien entonces a mí me enseñó la preparación de 2021 a tener paciencia a saber esperar a hacer las cosas bien las cosas de palacio van despacio así que es un dicho que se suele decir siempre pero pero realmente es que es así tal cual y y nada aprendí a a poder hacer una preparación llegando lo más seco y lo más grande posible estar bien hidratado sin cortar el agua sin cortar la sal teniendo los carbos lo más altos posible y bueno el estado y el el efecto y el físico que se vio al final pues fue increíble yo ni me lo creía Fantástico Kevin bueno antes de responderle a Kevin todos los que estéis en el directo si nos dejáis un me gusta en el directo hacéis que este que este live llegue a más personas y además a Kevin y a mí sobre todo nos hacéis muy felices queridos frikis del entrenamiento y Kevin tío te pregunto al final para que el aprendizaje todos los que nos están escuchando le sirva a todos o casi todos qué es lo que te llevó o qué piensas tú que te llevó a haber desarrollado esa paciencia a que la paciencia sea algo que mejoró gracias a la apuesta a punto natural pues yo lo que creo que que hicieron en mí y en mi forma de pensar se lo debo a mis preparadores vale a Carlos Campos y a José Sánchez el equipo titán series ellos en todo momento me iban aconsejando de un montón de cosas tío y por ejemplo con esto que tiene que ver con la paciencia pues te diría mira una de las veces yo estaba empezando la preparación en 2021 y yo estaba estancado durante una o dos semanas no bajaba el peso y yo estaba estancado entonces yo les decía oye bajo comida quito más comida claro lo que yo estaba acostumbrado y me dijeron mira no vamos a quitar comida vas a coger vas a subir medio litro más de agua al día y vas a dar dos mil pasos más al día si estás dando ocho mil vas a dar diez mil pasos más al día tío el físico empezó o sea la grasa empezó a bajar y sin quitar la comida tío si fuera por mí ya hubiese hecho ahí una pequeña tumba metabólica y te digo gracias a ellos por este y mil consejos más que ahora mismo no me acuerdo pero vamos les debo a ellos todo lo que aprendí tío y tú ¿qué crees Kevin que a las personas que nos estén escuchando que nos vean después también después de ser vientos a nivel de porque creo que lo de ser impacientes creo que a nivel general creo que pasa mucho al ser humano ¿verdad? cuando hay mucha gente que nos está escuchando que están en niveles un poquito más bajos por cierto yo también empiezo la puesta a punto natural en dos semanas Kevin vamos ahí ahí y que están ahí en esos comienzos y al principio por desgracia a mí me da mucha pena cuando veo a alguien que a veces por expectativas erróneas ¿no? por situaciones de la vida no tienen los resultados esperados en las semanas fíjate semanas ¿no? o meses que él tenía en la cabeza y a raíz de ahí lo acaba dejando todo por esa dicotomía de todo o nada ¿verdad? y creo que a veces es el hecho de ser paciente y de saber rodearte de personas que te saben transmitir esa paciencia puede ser un punto de inflexión que lo abandones o que acabes prosperando claro es que tú no puedes ir y decir en tres meses quiero estar así no, no, no las cosas se tienen que hacer bien tío y en tres meses puedes estar en cierto punto depende del punto de partida en el que salgas si vienes muy pasado de grasa si vienes con una mala base muscular todo esto influye entonces siempre dar con alguien que te pueda aconsejar bien o buscar un preparador que te pueda ayudar bien y que sepa también darte tiempos para objetivos reales ¿vale? no que te regale el oído y decirte vengan dos meses vamos a quitar un 12% de grasa no, porque eso o sea las cosas cuando las haces así de agresivas al final nunca salen bien y sobre todo cuando ya termina esa fase cuando vuelves a comer o lo que sea te coges un rebote que vuelves a estar peor que antes entonces las cosas con paciencia despacio y vienen ya buenísimo ok mira ya que has dicho esto para ponerlo en números y que las personas se lo lleven en números ¿en qué porcentaje de grasa estás tú? ¿vale? y cuál va a ser cuánto tiempo queda desde que tú empieces a que vayas a la primera competición y ahora digo yo también mis números para que se ubiquen en el tiempo que vamos a dedicar nosotros con cierto punto de partida para hacer la preparación con paciencia vale yo estoy yo yo empecé la preparación hace un par de semanitas y tenía el porcentaje graso era un 9 con algo según la aplicometría vale un 9 9 y pico pero yo no suelo pasarme nunca en ningún volumen de de un 13% ¿vale? yo de un 13 no suelo pasarme yo nunca porque al final es peor cuando ya te pasas de cierto porcentaje graso vas a tener que hacer una bajada un poquito más agresiva vas a perder también algo más de masa muscular por el camino entonces lo recomendable sería pues no pasarse de cierto punto eso de coger grasa y comer hasta el fin y todo vale pues no es lo más no es lo más óptimo vale y empezaste hace un par de semanas a un 9 y pico y ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que compitas Kevin? hasta que compitas yo tengo a ver tengo pensado ir a los campeonatos que hay en octubre que yo pienso que eso que en octubre serán las primeras mis primeras competiciones de este año y luego pues por el broche final en el 18 de noviembre en el mundial en Seattle en Estados Unidos pero claro de aquí a ahí pues fíjate falta como 7 meses o algo así o sea yo empiezo la preparación con bastante tiempo y sobre todo porque al menos nosotros lo hacemos así el no llegar a una competición justo en el porcentaje graso llego a estar justo esta semana y la semana que viene compito no yo llego un mes antes al punto donde yo quiero estar compitiendo y luego desde ese mes ya empiezo a hacer una carga progresiva sin taparme a subir los carbohidratos progresivamente para llegar lo más lleno posible y lo más seco posible pero eso solo se consigue haciendo las cosas con tiempo Exacto Construcción metabólica lo llamamos desde la escuela esa fase Exacto Y me cuadra mucho lo que dice Kevin y sobre todo para que se lleven los frikis del entrenamiento y los culturistas naturales que yo yo por ejemplo estoy en un 10% y empiezo el 1 de mayo yo voy a ir voy con Roberto Amorosi y me digo el 1 de mayo no hace falta que empecemos antes y voy a septiembre entonces esos son mayo, junio, julio agosto y casi finales de septiembre casi 5 meses y Kevin deja todavía más entonces bueno para que veáis que al final los tiempos haciendo las cosas bien porque se puede hacer más rápido la pérdida de grasa sí, pero luego tiene un coste luego tiene un coste entonces eso que al final natural se hacen las cosas más lentitas cogiendo métricas cogiendo números y no solo eso sino que Kevin comenta una cosa que yo también llevo divulgando hace un año por ahí soy muy pesado con eso no sé si alguna vez me lo habrás escuchado por Instagram el hecho de mantenerte medianamente definido todo el año medianamente definido me refiero pues eso desde un 13 para abajo y para que veáis que al final no solo hay que currárselo a nivel de cuidar la comida en un apuesto a punto natural en una pérdida de grasa extrema sino que realmente se es atleta todo el año y aunque te descuides un poco más que en una apuesta a punto natural que es normal el mantenerte en invierno o en toda la fase de volumen o superávit calórico en un porcentaje graso bajito o sea es decir que te lo sigas currando luego va a tener unos beneficios que a largo plazo pues a veces puede separar quien al final llega a su máximo potencial genético como tú has llegado a un campeón del mundo y entre quienes al final se quedan mucho más para abajo ¿te parece eso que tiene sentido Kevin? Sí, sí totalmente al final cuando uno se mantiene en un porcentaje de grasos bajo tienes un punto de partida un punto de partida super bueno para hacer una definición totalmente óptima y sobre todo también porque cuando subimos demasiado el porcentaje de grasos al final todas las ganancias muchas veces se van o sea todas las calorías se van redirigidas también muchas de ellas al tejido adiposo porque compite con la masa muscular entonces yo soy también de los que optan por siempre hacer un volumen lo más limpio posible Fantástico Kevin bueno como decía antes todo lo que dejéis un me gusta en el live hacéis que llegue a más personas y a Kevin y a mí nos hacéis muy felices y seguimos y te iba a preguntar Kevin bueno a día de hoy podemos decir que nos o sea tienes uno de los mejores físicos de España y podemos decir al menos en 2021 del mundo literalmente entonces yo te quiero preguntar Kevin si sabrías darnos dos o tres de las principales claves que tú consideras que te han llevado a ser el atleta que eres hoy ¿qué dos o tres claves tienes tú para compartir con nosotros que crees que te han llevado a estar en el punto que estás? La primera te diría sin duda que la técnica entrenando porque yo pasé de tener un cuerpo que bueno siempre he tenido pues más o menos buena genética y demás pero pasé de tener unas piernas que no eran para nada buenas un pectoral que no era para nada bueno y demás a tener pues esos grupos musculares mucho mejor y todo esto lo llevó eso llevó a cabo pues teniendo una buena técnica porque yo antes pues tenía una mala técnica de pretebanca lo tiraba todo del todo y ya tenía los hombros muy grandes el pecho no me crecía las piernas no le ponía ni la frecuencia suficiente en mi caso que le tengo que dedicar mucho más porque es un grupo muscular que no me responde tan bien como por ejemplo a lo mejor los brazos y bueno y todo este tipo de cosas ¿no? más intensidad más también la elección de los ejercicios adecuados y sobre todo eso pues el patrón técnico yo aprendí con 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 mis preparadores a sacarle el máximo partido digamos el máximo rendimiento a cada repetición tío y eso se nota entonces yo una de las cosas que una de las claves que digo pues es saber entrenar el aprender a entrenar creo que es lo que te va a cambiar el cuerpo y otra de las claves y antes Kevin si me permite antes de que pase a la segunda que eso también por sumarle lo que pueda sumar ¿no? a lo que nos vas comentando eso desde Escuela de Cultura Limón Natural lo llamamos el ir una de las cosas que has dicho de azul en cada repetición más o menos algo así el penalti a penalti que decía Roberto Amorosi el ponerle cariño a cada repetición y no empezar una serie pensando en acabar sino que tú empiezas una serie pensando en sacarle el máximo partido a cada repetición intentando hacer cada repetición lo mejor posible ponerle cariño a cada repetición y eso bueno al final yo también pienso absolutamente igual Kevin entonces nos estabas comentando para ubicar a los que acaban de llegar Kevin nos está comentando las dos o tres mejores claves que le han llevado a ser el atleta que es hoy nos ibas a comentar la segunda sí y bueno eso una es la técnica y otra pues te diría también el bueno que tiene también que ver lo que te estaba diciendo antes diría yo también la paciencia de hacer las cosas porque a colación de antes yo también pues cometía el típico fallo de pensar que bueno estoy dos meses a volumen o tres meses en volumen y ya con esto suficiente ya me pongo a definir eso también es otra de las claves el cuadrar bien los tiempos vale para un cuerpo natural para un culturista natural para ver cambios notorios y significativos tiene que estar al menos en una etapa de volumen para mí de un año o un año y medio porque si no no vas a ver nada poniéndote dos meses a volumen no consigues nada vale eso es yendo de manera natural es imposible entonces guardar bien los tiempos teniendo una buena etapa de volumen haciendo las cosas bien como digo entrenando muy bien controlando todas las variables también como tener una buena alimentación un buen descanso tener el cortisol lo más a raya posible y Kevin Kevin ¿a qué te refieres concreto para que nos entiendan los frígidos y frígados del entrenamiento lo de mantener el cortisol a raya si quieres elaborar eso un poco más que creo que es interesante pues mira mantener el cortisol lo más a raya posible yo lo consigo muchas de las veces ahora cuando digo tomando guaganda Kevin allí en Live Pro no yo lo consigo muchas veces pues dejando que me importen un poquito menos las cosas o no dándole tanta importancia a las cosas negativas que me van surgiendo vale por ejemplo se me rompió el coche vale por decirte algo pues no pensar que es el fin del mundo y no tal y no intentar pues decir bueno no pasa nada por lo menos de salud estoy bien se me rompió el coche son cosas que pasan intentar en mi propia mente buscarle un porqué o el lado positivo de lo que tiene ¿sabes? pues estar caminando más a los sitios y me va a venir bien porque estoy en la definición y estoy haciendo más pasos diarios no sé cualquier tontería buscar en mi mente el lado positivo y eso me ayuda mucho a mí a bajar el cortisol y después pues dedicarle también y Kevin mira para hacer una pausa es que me encanta que hayas dicho eso porque es uno de los temas que más me gusta porque pienso que está completamente relacionado con el desarrollo personal dice por aquí soy Gonzalo tomarse de otra forma las cosas exactamente al final todo tiene algo positivo y yo ¿me dejas dar una mini mini masterclass Kevin del tema del estrés? claro claro el directo es tuyo vale lo que voy a decir ahora es uno de los primeros audios que le envío a todo smartlifter toda persona que empieza a trabajar conmigo porque normalmente yo siempre pregunto por el estrés del 1 al 10 en el cuestionario inicial y la mayoría o sea si me ponen más de un 3 doy esta mini masterclass entonces todo lo que voy a comentar aquí también lo tenemos en mi libro en el capítulo 6 del culturismo natural de salud que está relacionado con el desarrollo personal y sobre conductas psicológicas que se llevan las personas que algunos son divulgadores y que a mí al menos no me cuadran nada porque se ve que viven desde el ébolo entonces al final en nuestro cuerpo y tú Kevin si quieres intervenir en cualquier momento lo haces interrumpes y lo haces digamos que nuestro cerebro nuestro cuerpo no le ha dado tiempo a adaptarse a la sociedad actual que tenemos entonces vivimos como en un cerebro y cuerpo del paleolítico de antes en una sociedad industrializada con tecnología que ahora mismo todo es muy diferente hace unas décadas lo que pasa que nosotros ya hemos nacido aquí hace unos siglos quería decir y ni nos damos cuenta entonces ¿qué pasa? que el estrés lo creó literalmente el cuerpo el cerebro para que cuando viniera un león o alguien de otra tribu más nos vale salir corriendo ¿verdad Kevin? para que no nos pillara porque si no es que literalmente nos comían ¿se me escucha bien Kevin? si, si, si se te escucha se te escucha se te trae un poco antes pero se te escucha bien te escucho bien yo estoy totalmente de acuerdo con esto porque Kevin ¿qué pasa? ahora si te estoy escuchando yo si te escuché yo te escuché todo te escuché todo ah vale si yo te he dejado de escuchar no sé me he cambiado la conexión al 3G apostaría porque no es de aquí pero bueno da igual Kevin ¿qué es lo que estabas comentando? que cuando has empezado a hablar ya se me ha ido nada que con el con el tema del cortisol que es totalmente así lo que tú estabas diciendo de cuando vino en el paleolítico ¿no? que venía un león a la carte y tal el cortisol está para eso que por eso es que cuando nos vamos a dormir y estamos estresados tenemos el cortisol alto no nos quedamos dormidos ni a tiro vamos escucha Pablo si ahora sí se han cortado los últimos segundos pero pero sí, sí, sí te he escuchado y entonces claro entonces lo que estaba diciendo es que tu cuerpo si tú te estresas la cosa es que nuestro cuerpo no le ha dado tiempo a adaptarse entonces cuando nosotros nos estresamos en nuestro día a día nuestro cuerpo es como si estuviera en estado de supervivencia porque nuestro cuerpo no sabe diferenciar que algo nos está estresando porque de verdad nos estaba poniendo en juego nuestra supervivencia o por algo de nuestro día a día pero imagino que todos estamos de acuerdo en que las cosas que nos estresan en el día a día el 99,99 si no el 100% de las cosas no ponen en juego nuestra supervivencia sin embargo nuestro cerebro así lo interpreta entonces digamos que puedes estar en estado de creación creación de claridad mental de estar bien a nivel general funcionando por dentro creación de masa muscular de fuerza de pérdida de grasa o en estado de supervivencia ¿no? entonces nivel 10 de estado de supervivencia nivel 10 de creación ¿y dónde está la mayoría? pues en un estado aquí ¿no? entonces el mejor atleta el mejor deportista es el que va a tener un manejo del estrés de la hostia encima es que te va a hacer más feliz porque no sé si Kevin y estás de acuerdo que si tenemos mejor manejo del estrés somos más felices tenemos mejores relaciones y todo ello ¿no? entonces por eso yo me llevo al mundo del desarrollo personal que a mejor manejo del estrés y hablo de mejorarlo de forma proactiva leyendo libros o haciendo lo que haya que hacer eso va a tener repercusiones en tu físico ¿qué te parece? Kevin ¿te cuadras? me cuadra totalmente opino igual y sube yo cada palabra entonces por eso yo le digo a las personas bueno y en Instagram también que mejorar el manejo del estrés para mí es parte del no pain no gain del deportista me refiero a mejorar de forma proactiva algo que al principio a lo mejor tú dices que yo me voy a poner a mejorar el estrés sí y de hecho si quieres el buen atleta mejor de los atletas lo tendría que hacer porque al final eso se va a ir de repercutir en que alcances tu máximo potencial o que tu máximo potencial esté más lejos así que bueno me gusta que nos hayamos llevado el directo por aquí Kevin y nada ya terminando para terminar te quería preguntar Kevin ¿qué mal consejo sueles escuchar tú a profesionales de nuestro sector de nuestro nicho o incluso el culturismo natural de la hipertrofia? ¿en cuanto a la hipertrofia? ¿en cuanto a nuestro mundillo? vale bueno ¿en cuanto a nuestro mundillo? creo que suelo estar yo escuchando pues te diría que a veces ¿vale? a veces creo que tienen como esto es para algunas personas que dicen como que a lo mejor si no tienes los básicos en tu rutina no te puedes poner fuerte y hay personas que realmente por su fisionomía y demás no les convendría a lo mejor hacer básicos a todos o no todos los básicos yo por ejemplo ahí me conviene a lo mejor hacer una variante una sentadilla que es por ejemplo la sentadilla frontal ¿vale? en vez de la sentadilla libre la sentadilla convencional ¿por qué? porque ahí me crece el culo una pasada y las piernas no las roto tanto me viene mucho mejor una variante de la sentadilla como es la sentadilla frontal y no pasa absolutamente nada no me voy a poner menos fuerte ni ningún tipo de tipo ni ninguna cosa de este tipo entonces te diría eso que a lo mejor muchos piensan que si no haces esos tres básicos no te puedes poner fuerte y no y no vale y algún otro mal consejo pues pues ¿qué te diría yo? es que yo ahora de la gente que me estoy rodeando me estoy rodeando de gente que realmente sabe hacer las cosas muy bien y que da muy buenos consejos tío por eso últimamente es verdad que no escucho nada nada así raro pero te podría decir también cosas de de la técnica entrenando de los pesos que hay gente que se cree que si si no subes de cargas todas las semanas pues vas a ir para atrás y realmente pienso que hay que ir ajustando las cargas sin perder la técnica vale que no siempre hay que levantar la carga no porque tengas que tener hoy una banca de este de este peso la tienes que hacer si o si si la técnica está fallando entonces hay que regular eso si ya la técnica la estás perdiendo vuelve a bajar un poquito un escalón y y afianza bien el peso para después subirle vale que no todo es el peso y no todo no todo vale en ese sentido y nada te diría eso pues me cuadra Kevin yo la verdad que antes también era demasiado talibán con el tema de los tres básicos claro yo también hago power soy y metodología ya parte con los tres básicos pero sí que me cuadra que bueno yo por ejemplo parto con los tres básicos para las personas pero entiendo que luego puede que alguno por A por B o per C no le cuadre y no es que haya que meterlos ahí como un zapato que te queda chico y lo quieres meter sí o sí con calzador es verdad lo que dice con Ángel con Ángel Siete Real también he tenido alguna conversación sobre sobre esto y tiene sentido tío y nada ya para terminar Kevin yo te quiero preguntar algún punto de inflexión que haya habido en tu vida y que te haya marcado algún punto de pum pues algún punto de inflexión bueno te diría y que te hiciera abrir los ojos te diría que fue a lo mejor antes de dedicarme a todo esto del culturismo que pues le diría a todo el mundo que realmente si tiene ganas de hacer algo de lo que de lo que estén ilusionados que intenten hacerlo vale porque a mí esto del culturismo del mundo de lo físico esto siempre me llamó la atención pero hasta que no tuve hasta que no me pasaron una serie de cosas en mi vida pues no pude dedicarme a ello digamos o no sacaba yo las ganas o decía ya lo dejaré para más adelante los años van pasando gente los años van pasando y al final lo que querías hacer a lo mejor yo que sé con veintipico años a lo mejor tienes ya cincuenta y dices ¿por qué no lo abres yo? yo no dejaría ese pensamiento ¿sabes? no quiero arrepentirme de nada cuando sea mayor y decir hostia tenía que haber hecho esto tenía que haber competido o sea no lo dejen para más tarde si tienen algo que hacer y bueno y un punto de inflexión te diría también de lo que me pasó el año pasado que generó un cambio en mi vida muy grande que fue el tema de las competiciones y lo bien que fue y demás de toda la gente que conocí que es por lo que te dije al principio del directo que gracias a eso ya me estoy dedicando a lo que realmente me gusta y para mí ha sido un cambio increíble el tener la vida como yo lo tenía antes con mi antiguo trabajo con mi antiguo estilo de vida a tenerlo ahora que es totalmente diferente o sea te diría que es buenísimo Kevin y mira ya que estamos voy a compartir hay un calendario de aprendiendo de los mejores que yo le paso todos los días a mi equipo como que paso página y me dice 18 de abril y ahí tiene 365 días con frases motivadoras y fíjate cuál era Kevin la de hoy en relación a lo que has dicho te la leo sale Will Smith y pone nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo si tienes un sueño protégelo las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes siempre habrá gente que no sepa ver lo que vales pero la opinión de los demás acerca de ti no tiene por qué convertirse en tu realidad si deseas algo y crees en ti vea por ello y punto las opiniones son aire y justo una persona me ha respondido diciéndome algo relacionado con lo que tú has dicho de que han pasado las décadas y que estas personas le decían que no y que al final dijo a tomar por culo ha dicho hoy voy a empezar a darle caña al gimnasio algo relacionado con con esto y creo que está muy cuadrado muy relacionado con lo que has dicho así que Kevin gracias por compartirlo y nada Kevin para terminar que el tiempo es de lo más valioso que tenemos y tú has sido súper generoso hoy con tu tiempo así que muchísimas gracias tío y nada si hay algún mensaje último que quieras compartir con las personas que están con nosotros nada muchas gracias a ti Pablo y que yo siempre en todo lo que viene siendo pues dar mi experiencia o mi punto de vista por si alguien le puede ayudar yo siempre estoy súper o sea me gusta compartir lo que sé y nada que un mensaje que le mando a todo el mundo es eso lo que venía diciendo antes que no dejen para mañana lo que pueden estar haciendo hoy que la vida no es eterna que el tiempo pasa y que no hay que arrepentir de nada en un futuro pues muchísimas gracias por todo Kevin y a todos los que nos estéis viendo en YouTube en la descripción vais a dejar vais a tener el libro con todos los bónuses que tenéis hasta el 23 y si lo pilláis después del 23 escribid un mensajito en Instagram y vemos si os podemos dar un bónus así que nada Kevin tío deseando que nos veamos en persona no sé si en el Natural Classic nos vemos sí ahí nos vemos ahí voy a posar no estaré en el punto pero ahí voy a posar yo ya lo adelanto ya vale genial tío pues nada que vaya genial ese viaje y todos atentos al Instagram de Kevin a ver dónde se ha ido con la sorpresita muchísimas gracias y nada y a comprar el libro de Pablo que yo me he leído la Biblia que es el primero y está brutal y el segundo seguro que está pues con mil cosas también añadidas que estarán muy bien vale muchas gracias Pablo y a todos los que nos están viendo un saludo muy grande y adiós a todos Kevin muchas gracias hasta luego